Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues ahora mismo nos toca compartir este tiempo con nosotros, con los pacientes, con las personas que reciben esos órganos, que reciben ese trabajo y esa parte de amor, de alguna manera, para continuar aquí con el resto, cuando ya se llega un momento en el que llega tu hora y ya no puedes continuar y quieres dar otra oportunidad a otras personas. Bueno, pues quiero agradecer a la organización el permitirnos estar hoy aquí y poder contar nosotros en primera persona pues lo que se hace desde las diferentes organizaciones de pacientes, que no es poco, como vamos a ver en el día de hoy. Y me acompañan en la mesa Daniel Gallego Zurro, que es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer y él pues va a tratar el abordaje integral, aspectos sociosanitarios, psicológicos y nutricionales. Muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias a la Sociedad Española de Trasplante por darnos la oportunidad. Creo que es muy importante tener voz en este tipo de eventos en científicos y que se escuche la voz de las personas, las personas, receptoras y donantes de órganos. Yo voy a hablar del abordaje integral, pero creo que me voy a focalizar mucho en el impacto humano del trasplante de órganos. Bueno, nosotros somos la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos, que como veis está formada por la Federación de Trasplantados de Corazón, de Hígado, de Pulmón con Fibrosis Quística y nosotros de Alcer. Últimamente hacemos muchas cosas colaborando, pues ya sabéis el día del donante, el día del trasplante y creemos que juntos sumamos y representamos a prácticamente la mayoría de personas con receptor de órganos sólidos en España. Como sabéis hay un impacto muy grande cuando alguien recibe un trasplante y nosotros, más allá del impacto clínico, que por supuesto hay que abordar y del impacto económico, que sabéis que como ciudadanos nos importa mucho que el sistema sea sostenible y que esté dentro de la sanidad pública, me voy a focalizar en el impacto humano, que es lo que intentamos hacer en las asociaciones Alcer y también en el resto de asociaciones de nuestros compañeros para abordar ese impacto humano de la enfermedad. El impacto humano que tiene el trasplante de órganos, pues por supuesto es la calidad de vida relacionada con la salud, también las actividades de la vida diaria, la participación social, las necesidades no cubiertas, los síntomas desagradables o molestos, la calidad de vida que también nos importa mucho de cuidadores y familiares, tanto cuidadores formales como informales y al final también hay unos aspectos éticos de los que a veces se habla poco, que también nos importa mucho desde las asociaciones de pacientes. En la calidad de vida relacionada con la salud, por supuesto, nosotros lo que hablamos mucho en las asociaciones es del bienestar físico, emocional y social, que no solo sea la ausencia de enfermedad, sino que la percepción de la salud. Este término es clave porque no es solo que tú tengas bien los análisis o que realmente estés bien tratado, sino la percepción de la realidad, la percepción de la salud que tiene una persona cuando les preguntamos si se encuentran bien o no. Creo que de ahí sacamos muchísima más información incluso que de la analítica. Por supuesto, la medicación inmunosupresora es fundamental en esta calidad de vida y creo que tenemos que rediseñar juntos, profesionales y pacientes, las escalas de medición de calidad de vida porque las diseñasteis vosotros en su día y están muy bien, recogen algunos aspectos muy importantes como ansiedad, depresión, pero hay algunas cosas que no están bien recogidas como autoestima, sexualidad, apariencia física. Eso ahora mismo no está recogido en las escalas de calidad de vida y creo que deberíamos rediseñarlas juntos para incluir todos estos aspectos que son los que realmente nos importan como personas, como ciudadanos y como sociedad. También es muy importante que el paciente pueda seguir con su actividad diaria, con su estado funcional, que pueda seguir trabajando en el caso de que tenga edad laboral, que siga con sus rutinas, que pueda tener movilidad. Esto es un poco lo que trabajamos tanto con trabajadores sociales como con psicólogos y nutricionistas, que pueda seguir continuando a pesar de su tratamiento sustitutivo con su vida diaria. Por supuesto, creemos muy importante la participación social. Sabéis que hay un riesgo de exclusión social por los cumplimientos terapéuticos. Es decir, es un trabajo a tiempo completo. Tienes que tomarte la medicación, tienes que pasar las revisiones, tienes que hacerte pruebas. Muchas veces es difícil compatibilizarlo con una actividad normal, como una persona sana. Y pues esta autorrealización como personas a pesar de la salud y que estas actividades sociales y capaz de seguir involucrados en la comunidad, para nosotros nos importa muchísimo. También quería contaros las necesidades no cubiertas que hay en el trasplante. Muchas veces nos olvidamos de que somos personas, además de pacientes, y tenemos esa sensación de autoestima o de apariencia física que nos importa muchísimo. Pues ya sabes, ganancia de peso por los corticoides. En fin, que eso nos importa casi a veces más cuando eres adolescente o en las primeras etapas del trasplante que incluso la función del órgano. Por supuesto, la sexualidad no se jubila. La sexualidad te acompaña durante toda tu vida. Y no es solo algo relacionado en la cama, sino cómo te sientes de bien, de atractivo contigo mismo. Y creo que las necesidades no cubiertas hay un campo muy grande en el que tenemos que explorarlo junto con los profesionales. No he puesto aquí el dolor crónico porque es una necesidad no cubierta, por supuesto, el dolor. Es muy incapacitante, además, pero también es una necesidad no cubierta, pero también es un síntoma desagradable. Y creemos que también debemos abordar junto con los profesionales todos estos síntomas molestos, como son el prurito, el insomnio, la anemia y la fatiga. Sabéis que los síntomas de depresión y de anemia son muy parecidos. No te dejan hacer muchas cosas. Y, por supuesto, los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora, ya lo sabéis, sobre todo a largo plazo, creo que deberíamos abordarlo también desde un abordaje integral. Todas estas síntomas que veis aquí, al final, hacen que la calidad de vida se vea resentida y que no estemos bien. Que, al final, el término de salud o de calidad de vida es muy amplio y que no solo se refleja en el impacto clínico. También nos importan muchísimo los cuidadores y los familiares. ¿Por qué? Porque ellos adaptan su agenda, sus menús, su vida al paciente que tienen al lado que ha recibido el órgano. Tenemos que tener mucho cuidado con el síndrome de agotamiento del cuidador, porque muchas veces es el que prepara la medicación, el que está alerta de las revisiones. Y creo que tenemos que hacer programas educativos no solo para pacientes, sino también para familiares y cuidadores. Y que el cuidador también pueda tener su tiempo libre, no esté 24 horas pendiente del paciente. Yo muchas veces le pregunto a los pacientes, ¿pero qué medicación te tomas? No sé, ¿y la roja, la azul? O sea, de verdad que muchas veces son los cuidadores los que están más encima incluso que el propio paciente de todo este trabajo de abordaje integral. Últimamente, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que la actividad física es muy importante también en el trasplante y por eso hemos incluido servicios de fisioterapia en las entidades de asociaciones de pacientes. Por supuesto, para llegar a una cirugía y estar en un buen estado, la fisioterapeuta o el fisioterapeuta hace un trabajo pre-trasplante. Y de verdad que si hacemos ejercicios de actividad física adaptados al paciente, pues al final creemos que esto va a ser beneficioso porque, bueno, sabéis que hoy en día la actividad física es un hábito saludable que ya se ha recomendado y que se ha demostrado con evidencia científica que los trasplantados pues mejora con muchísimos beneficios. También hay servicios de rehabilitación, por supuesto, de gimnasia pasiva. Bueno, ya sabéis que la actividad fisioterapeuta y el ejercicio físico como elemento terapéutico creemos que es algo muy importante y por eso lo estamos implantando siempre que podemos y tenemos recursos en las asociaciones de pacientes. Por último, bueno, también en el impacto humano muchas veces nos olvidamos de que la medicación no son solo las pastillas o los tratamientos, ¿no? También la nutrición es algo vital que realmente tengan unas dietas personalizadas porque muchas veces no puedes comer sodio, no puedes comer potasio, no puedes comer fósforo, al final no sabes qué comer, ¿no? Y les tenemos que dar opciones, les tenemos que dar recursos para que realmente puedan obtener unos hábitos saludables y unas dietas sanas. Muchas veces también hay que evitar, por supuesto, los hábitos nocivos de tabaco, alcohol y demás que sabemos que a la gente le cuesta mucho cambiar los hábitos, incluso no solo a las personas trasplantadas, también a las personas sanas, ¿no? Con eso el ejemplo entre iguales y los pacientes expertos también hacen un trabajo muy grande en ese sentido de cambiar los hábitos de las personas, ¿no? Y también el estrés se está viendo que afecta a todos, nos afecta a todos por igual, pero creo que en el trasplante de órganos aún tiene una importancia mayor, ¿no? Y esto es un poco, al final, los aspectos éticos que os comentaba, que muchas veces nos olvidamos de ellos, de ellos, de la responsabilidad de aceptar un órgano, ¿no? Muchas veces no se piensa en ello, pero cuando tú recibes un órgano estás aceptando una responsabilidad de que te vas a tener que tomar una medicación de por vida, vas a tener que hacer unos hábitos de por vida y muchas veces no solo intervivos, que también, por supuesto, de solicitarlo a un familiar o a un conocido que sea compatible y de aceptarlo y de que realmente todo vaya bien y que sea un éxito. Muchas veces esa adherencia, nosotros hemos visto pacientes que han perdido el órgano porque se encontraban bien y han dejado de tomar las pastillas inmunosupresoras, ¿no? Adolescentes, sobre todo, o sea, que sea un fracaso porque no se tomen las pastillas, porque se encuentran bien, pues nos viene a decir que muchas veces esa responsabilidad a veces no se cumple, ¿no? Y creemos que es muy importante esta responsabilidad de pedir, de solicitarla y otra responsabilidad que es aceptarla, creemos que debería estar incluida en el Sistema Nacional de Salud y que realmente se educara a los pacientes para poder manejar esta situación porque muchas veces es muy difícil pedirle a la familia o a un familiar, oye, dóname un órgano, no sabes cómo atajarlo, ¿no? Y sabemos que hay programas educativos en este sentido, pero aún así, incluso en la lista de espera, muchos pacientes no saben cómo funciona bien, ¿no? Es difícil explicarles que no va por orden de antigüedad y que muchas veces ellos necesitan comprender cómo funciona el sistema, que sea una lista única o no, que depende de la comunidad, pues que también que cuando sea más compatible va a ser para ti. Nosotros decimos que es una lotería que al final siempre toca, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener paciencia y comprar el número y esperar, ¿no? Y bueno, sabéis, pues últimamente se han incorporado algunos donantes al final de la vida, también creemos que es importante, ¿verdad, Beatriz?, en este sentido, que creo que el año pasado hubo 12 donantes en este proceso, creemos que posiblemente conforme está la sociedad y como hemos visto que esta ley acaba de salir, habrá más donantes en eutanasia que pueden hacer algo bonito, ¿no? Que aunque quieren dejar de sufrir y quieren dejar de vivir, sí que pueden hacer algo por los demás, que es salvarles la vida o mejorarles la calidad de vida, dependiendo de los órganos que donen. Y creo que todos estos aspectos éticos también se deben abordar en las asociaciones de pacientes porque es muy importante. Nosotros no solo hacemos un abordaje para, por supuesto, mejorar las prestaciones o que mejore su calidad de vida. También les damos esperanza, ¿no? Les decimos, oye, esto es difícil, es duro, pero se puede, ¿no? Se puede tener una vida plena a pesar de estar trasplantado y si todo va bien vas a recuperar prácticamente todo. Y yo creo que eso es lo más importante que hacemos en las asociaciones de pacientes, darles esperanza y decirles que se puede. Yo siempre digo de broma que los profesionales les dais las noticias y nosotros los pacientes les contamos la verdad. Y al final la verdad es así, ¿no? Que siempre digo que lo más importante de la vida siempre pasa fuera del hospital, pasa en casa, ¿no? Pasa en tu trabajo, pasa en tus actividades diarias con tu familia, con tus amigos. Y eso es lo realmente importante, ¿no? Que es darles todos los recursos y darles herramientas para que realmente puedan manejarse y sepan cuándo tienen que ir a urgencias o no, cuándo se tienen que tomar la medicación y por qué. Y al final, pues la clave del empoderamiento, ya sabéis, de las personas depende de la educación, no solo de la información. Y esto es un poco lo que hacemos nosotros en Alcer. Intentamos siempre acordar con el servicio de nefrología, pero vale para cualquier servicio de cualquier especialidad, hacer un convenio, estar presentes en el hospital o estar presentes en el Sistema Nacional de Salud para que directamente, pues eso, receten asociación, que les puedan prescribir, que nos puedan ver. Y, por supuesto, la primera figura suele ser el trabajador social para que sepa todos los beneficios o prestaciones que tiene el sistema para proteger su situación, ya sea una baja laboral, ya sea una incapacidad, ya sea una jubilación. Y que, por supuesto, el trabajador social siempre lo intentamos hacer con lo que yo llamo la trinidad, que es el psicólogo, el nutricionista y el trabajador social. Todos esos aspectos los acompañamos con todos estos programas que veis aquí, de acompañamiento, de voluntariado, de paciente mentor o pacientes expertos, que realmente el paciente experto ayuda muchísimo porque el paciente experto tiene una legitimidad para hablar de lo que puedes o no puedes hacer, de lo que debes o no debes hacer, incluso más que los profesionales, porque a un profesional le puedes decir mira, tú no te estás tomando las pastillas, tú no te estás haciendo la dieta, tú no estás haciendo… pero a un paciente experto no se lo puedes decir porque él lo está haciendo. Eso te da una legitimidad de verdad que, por supuesto, les entrenamos en habilidades de comunicación y les entrenamos para que puedan dar estos consejos y sepan qué decir y qué no decir. Y, por supuesto, también el ocio, creemos que es una base muy importante de socialización para viajar, hacemos viajes en diálisis, hacemos viajes con personas trasplantadas, hacemos campamentos para niños y niñas trasplantados y creemos que es muy importante que esa sobreprotección muchas veces que tiene el paciente trasplantado, sobre todo adolescente y niño o niña, que salga del entorno familiar y que vea que hay otros iguales y que hay posibilidad de poder hacer más o menos lo que sueñes o lo que quieras independientemente de que estés trasplantado. Siempre buscamos la felicidad, todos buscamos la felicidad, incluso a pesar de la salud. Yo siempre digo que la fórmula de la felicidad es la percepción de la realidad, la percepción de la realidad, no la realidad, menos las expectativas. Así que, imaginaros las expectativas que generan un trasplante. Muchas veces hay que decirles que puede ir bien, puede ir regular o puede ir mal. Hay gente que ya sabéis que vuelve por rechazo o por algunos problemas y va a estar siempre en la lista de espera o va a ser candidato a dos o tres trasplantes en su vida, sobre todo si es joven. Y hay que prepararles para eso porque tampoco saben muchas veces que el trasplante no es para toda la vida. Así que todo este abordaje es el que hacemos y creo que es el que deberíamos hacer profesionales y asociaciones de pacientes juntos para el impacto humano de la enfermedad. Y muchísimas gracias, de verdad, por vuestra asociación. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, a continuación, la siguiente ponencia la va a realizar Eva Pérez Bench, presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, FENET. Pero antes de darle comienzo, bueno, pues querría desde aquí darle un saludo a Emilio Bautista, que iba a realizar esta ponencia en el día de hoy, que es el presidente de la Federación Española de Trasplantados de Corazón, FEDCO, pero que por motivos de salud no puede acompañarnos en el día de hoy. Y desde aquí le enviamos un saludo y le deseamos que se recupere pronto. Eva, procede. Nada, pues para no entretenernos mucho, que ya vamos con retraso, voy a intentar contaros lo que Emilio era la persona que tenía que contarosla. Y dentro de la primera parte que ha hecho Daniel, había una segunda parte en donde nos habíamos planteado un poco más o centrado un poco más en los complementos terapéuticos para trasplantados y dentro de eso en la acogida asistencial y terapéutica. Realmente los complementos terapéuticos para personas en lista de espera, trasplantados y familiares, pues son actuaciones con las que se logran alcanzar algunos objetivos que complementan más satisfactoriamente el tratamiento en los ámbitos social, familiar de las personas sometidas a un trasplante. Hablamos de estos complementos terapéuticos, incluimos en las mismas actuaciones que añaden valor a la realización clínica de los trasplantes dirigidos y gestionados desde las asociaciones. Bueno, eso es lo que ponía, es un resumen realmente lo que nos queríamos dirigir a esto, es que entendemos que tenemos que pensar en la realidad de pacientes que por su situación o por donde viven, tienen que desplazarse a otro sitio para realizar el trasplante. Con lo cual, tienes que asumir el impacto emocional que antes hablaba Daniel sobre necesito un trasplante, pero encima tengo que dejar mi entorno, tengo que dejar mi familia, me tengo que mover a lo mejor de una población pequeña, a una ciudad grande que ni conozco ni sé cómo funciona, o de un hospital pequeño donde yo estaba, a un gran complejo universitario, donde realmente es mucho más doble el impacto. Y desde ahí entendíamos que es importante esta opción que damos desde las asociaciones de pacientes y que creemos que tiene gran valor. Es verdad que haciendo un resumen, en memoria hacia atrás, estos primeros servicios se dieron en Marqués Valdecilla y en Juan Canalejo, que tenían como una cosa que le llamaban hospitales o hoteles de enfermos, ¿no?, donde era el mismo hospital donde le permitían a esa persona estar dentro, muy cercano al hospital, pero no estar ocupando una habitación en planta, pero tenía esa cercanía y esos cuidados cercanos, pues, por cosas de sostenibilidad, sistema, por lo que sea. Y porque después también es verdad que se han ido haciendo más trasplantes, más ciudades, se han habido más programas, con lo cual quizás esa necesidad, entendían que era menos, esto se ha ido cerrando, ¿no?, estos servicios. Y aquí es donde entramos, pues, lo que nosotros llamamos los servicios de servicio alojamiento transitorio, que realizamos las cuatro organizaciones y que entendemos que lo único que aportan son ventajas a estos pacientes, primero porque son pisos gestionados por los mismos pacientes, con lo cual ese rol que hablaba Dani del tú a tú, del espejo y del servicio de pares, es directamente aquí se manifiesta. Tenemos que destacar que es un servicio que arranca desde el momento de desplazamiento, es decir, a nosotros se nos llama desde el momento que esa familia se va a desplazar, con lo cual ya se prevé a dónde va a llegar, por ejemplo, me voy a situar por algún sitio en Madrid, pues, si llega al aeropuerto, llega a Tocha, para hacer ese recibimiento, para ir a recogerlo, llevarlos hacia la vivienda tutelada, enseñarle cómo es el sitio de llegada hasta el hospital, con lo cual ese servicio arranca desde el mismo momento que esa familia es desplazada para atenderse a un trasplante. En esta atención integral no solo interviene la persona voluntaria, que suele ser un paciente trasplantado, que es el que hace este recibimiento, sino que también intervienen más profesionales, como pueden ser trabajadores sociales y psicólogos. Supone un importe ahorro, un gran ahorro a la familia. A veces tenemos que pensar que pueden tirarse meses, y eso en un hotel no es fácil de poder mantener. Y, bueno, entendemos que el hospital al final también tose ese recurso que no les cuesta y que es bueno también para el hospital que le puede ofrecer ese recurso a sus pacientes. Nosotros lo llamamos la terapia de presencia, pero, bueno, al final es un poco lo que os he contado. Es simplemente el tú a tú, el espejo, yo he pasado por eso, vámonos, tira para adelante, esto es duro, pero se sale, se hace ese acompañamiento. Y más, como queríamos decir, se ha entrado que esa familia se ve en una ciudad donde no reside, que no conoce, sin familiares cercanos y se ve un poco más indefenso ante toda esa problemática. Y más pensar cuando son niños. Sabéis que hay los dos grandes, por ejemplo, en hígado hospitales de referencia para trasplante de hígado, que son en Barcelona. Y en Madrid. Y se ve más la problemática cuando son esos papás con esos niños. Aquí hemos intentado poner una serie de números para que todo esto que os he contado lo tengáis, pero esto me gustaría que lo multiplicarais por cuatro, porque estos son los números de FENED, pero esto mismo es replicable en las cuatro federaciones. Actualmente tenemos 12 viviendas repartidas por todo el territorio nacional. Estos datos son, lógicamente, antes de pandemia. Están contados del año antes de pandemia. Se hizo una media anual de 1.850 usuarios con más de 15.000 prenotaciones. Y nuestro servicio de atención psicológica, trabajo e intervención social está constituido por ocho psicólogos y cuatro trabajadoras sociales que hicieron una media anual de 2.537 usuarios. Pero, como os digo, esos solamente son los números de la Federación Nacional de Enfermedos y Transplantados Hepáticos. Tenéis que multiplicarlo por cuatro, por las cuatro federaciones. Que, además, si alguna federación no tiene un piso en esa asociación, en esta red de trabajo que tenemos, pues, lógicamente, nos avisamos. O porque un piso esté completo, ¿sabes? Yo, si tengo mi piso completo y tengo otro usuario, lógicamente, voy a llamar a Daniel para decirle en tu piso tienes a alguien, es decir, que es una red de las cuatro federaciones que está directamente, que algún día yo creo que debíamos hacer ese mapa con esa red por toda España. Y nada, simplemente, muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Eva. Gracias, señora presidenta. Llega el turno de preguntas. No sé si alguien del público quiere transmitir alguna pregunta para los ponentes. Mira. Rápido, porque están entrando ya para la otra. Al final vamos a tener hasta público al final. Hola, Eva. ¿Se oye? Sí. A ver, sí. Gracias por las charlas a los dos. Lo cierto es que en Santander sí teníamos antiguamente la mimosa, es decir, casi el 60% de la gente que trasplantamos en el hospital procede de todas las comunidades autónomas en nuestros programas de trasplante y era un servicio que realmente era muy útil. Se cerró y fue un desastre. La verdad es que tuvimos muchos problemas extrasanitarios en este aspecto. Actualmente, bueno, gracias a vosotros tenemos un piso tutelado. Mi pregunta, ¿tenéis expectativas de que eso vaya más en más centros, en más programas? Porque sí que es verdad que hacer una asistencia, que no éramos conscientes en el hospital de lo importante que era, pero dado el volumen de gente que trasplantamos de otras comunidades autónomas, era reiterativo, era permanente el problema que suponía para esas familias que venían de Navarra, de Asturias o de Castilla y León. Mi pregunta es, ¿creéis que esto puede ir a más? Porque lo cierto es que desde que lo tenemos nuevamente es un apoyo muy importante y desde luego es una queja que no voy a decir que ha desaparecido, pero desde luego ha disminuido muchísimo. Gracias, Eduardo. La verdad que yo soy consciente que el Clínic de Barcelona tiene este servicio que cuando hospitaliza o trasplanta a alguien, si va bien, al segundo día lo mueve a un apartamento que tienen ellos, o sea que ya no es ni siquiera de la asociación de pacientes, es directamente del hospital y lo tienen porque así evitan estar más tiempo en el hospital, hospitalizaciones, virus, en fin, riesgos y funciona muy bien. O sea que yo creo que es muy necesario, como dices, y que va a ir a más. Bueno, de atención socialitaria creo que si nos coordinamos todos, consejerías, profesionales en hospitales y las asociaciones de pacientes, vamos a dar mejor servicio y sobre todo gente que viene de ciudades de Zaragoza, Navarra, y al final nosotros hemos tenido hasta un año gente en un piso, pues eso, porque le han hecho pruebas, no ha ido bien el trasplante y ha estado toda la familia con el niño o la niña en ese piso y bueno, Eva te puede comentar lo mismo. Claro, yo creo que además el tema de los niños, porque quizás trasplantes de adultos se hacen muchísimo, hay una red mucho más importante, pero los niños no. Y entonces yo creo que para esos padres tener un entorno que además, nosotros hemos llegado a celebrar en el salón cumpleaños, porque claro, intentamos hacerle que esa vida, ese momento sea lo menos duro posible y encima pues el psicólogo pues va, lo ve, está con los padres, es decir, yo creo que es más allá de lo puro clínico, es decir, hay un poco más de lo que decía Dani de ese entorno y de ese impacto, porque está la psicóloga, porque viene otra familia con otro niño que a lo mejor solamente viene a una revisión y le dice, pero no te preocupes, yo llevo tres años trasplantado y mira cómo está y esa familia está en ese proceso y ver que de pronto viene al piso otra familia solamente, que viene a la paz de paso porque viene a una revisión, y le dice, pero si estaba el mío, estaba como el tuyo. Eso hace que, bueno, que al final… Cuéntanos Juan tu experiencia contigo y con tu hija. Sí, a ver, realmente nosotros cuando no llegamos a usarlo por el tema de trasplante, pero sí que tuvimos la experiencia de poder utilizar, en este caso, yo soy de fibrosis quística, mi hija tiene fibrosis quística y veníamos a unas consultas a Madrid, yo soy de Galicia, y bueno, pues con la colaboración de la asociación de EVA, pues cuando veníamos a Madrid, pues nos alojábamos en el piso que tienen ellos destinados a la gente que está a la espera del trasplante y compartíamos el piso en una habitación de ese piso y veíamos esa experiencia, el ver que hay personas que a lo mejor no le pasa exactamente lo mismo que a nosotros, en nuestra familia, pero que sí estás viendo esa unión, esa lucha, esa colaboración, el ver mes a mes, cada vez que asistíamos, cómo iba evolucionando la familia, a lo mejor venía otra persona en otro estadio y bueno, pues eso al final te da también una lección de vida, y te da una lección de que, bueno, pues la experiencia que podemos tener cada persona por haber vivido determinados momentos, eso te lo puede transmitir de alguna manera y eso no se puede contar, hay que vivirlo, hay que verlo, hay que tocarlo y en ese piso, bueno, pues mi hija, que ya tenía tres, cuatro años, sigue teniendo ese recuerdo y sigue preguntándome por esas personas que conocimos en ese momento y bueno, pues seguimos teniendo ese contacto con estas familias que ya te digo, no son exactamente, no tienen el mismo problema, era un problema hepático, a nosotros es otra cosa totalmente diferente y sin embargo, pues es una lección de vida, ¿no? y una lección de que, bueno, pues a mi hija le he dado unos valores, la necesidad de que hay que ser donante para que en el futuro podamos ayudar a otras personas que lo estén pasando mal y creemos que eso tiene que ser clave. Desde luego, la parte que se está haciendo, la labor que se está haciendo desde las asociaciones, tenemos que ponerlas en valor porque está claro que la parte médica llega donde llega y como bien decía Dani, una vez que se sale del hospital, que nos dan el alta, se sale y ahí hay que empezar a convivir con la nueva situación y esa nueva situación, quien pueda echar una mano es otras personas que han convivido esa situación o que han vivido esa situación y esa experiencia y ahí, pues las asociaciones de pacientes tenemos mucha experiencia, tenemos gente que lo ha pasado bien, que lo ha pasado mal y que pueden transmitir absolutamente esa enseñanza que desde el hospital no se puede transmitir. Yo tenía varias preguntas, pero como vamos muy mal de tiempo, luego os las hago. Por mi parte, agradeceros la participación en esta mesa y sobre todo agradeceros vuestra labor y el hacernos ver cada día la importancia de tener en cuenta la perspectiva del paciente para mejorar nuestra actividad. Muchísimas gracias. Gracias.